Con la conciencia y la mente bien abierta, con el corazón ardiendo en un fuego amoroso, con la conciencia plena del cuerpo que habitas. Este viaje te lleva hacia los dioses de la antigua Grecia. Un rayo irrumpe en el firmamento, sostenido por el gran dios Zeus, orden, organización, gobierno. Permite que Zeus entre en ti, inspirándote sus mejores cualidades. Con su rayo podrás esclarecer rápidamente cualquier situación que perturbe tu mente. Podrás romper, disolver, abrir cualquier situación que parezca insondable. Podrás hacer sentir el rugir de tu rayo luminoso como la voz más potente de tu corazón. Ahora permite que Zeus salga de ti para que ingrese Hefestos, el dios de la forja, el herrero escondido por debajo de las montañas. Hefestos, Rengo, con dificultades para desplazarse, con exceso de trabajo. El herrero de los dioses, el herrero de los dioses, artesano de las joyas más bellas, entra en ti y te permite observar tus relaciones. Observar tu trabajo, tus esfuerzos y tu arte. Martillo y pinzas son sus herramientas. Ninguna situación puede resistirse a la herramienta adecuada. Ahora permite que Hefestos abandone tu cuerpo para que ingrese en él Poseidón, el dios de los mares y de las aguas. Dios de las emociones, con sus caballos blancos, permite que te hagas vibrar la pasión, la alegría. Permite que las emociones te invadan. Y recuerda que tienes las riendas en tus manos de las emociones, sin reprimir, solo aceptándolas podrás conducirte. Nos despedimos de Poseidón para darle lugar a Hades, el dios de los infiernos, el ricachón, el poderoso. Con su carro de oro, con su casco de invisibilidad, el que está en todas partes, el que lo observa todo y no es observado. Reconoce su poder. Integra tu poder transformador. Si sientes esa energía tan vibrante, tan escalofriante, que nos transmite Hades. Él ya hizo su trabajo en ti. Déjalo partir. Abre tus manos, tus pies, tu cabeza a la energía. Siente la energía de Hermes, el mensajero de los dioses. Siente el fluir, siente el correr. Siente las ideas que fluyen rápidamente. Siente la chispa de la inteligencia divina. Siente la comunicación, la negociación, la capacidad de estar relacionándote con varios diferentes a ti. Siente la energía. Mercurio. Sí. Rápidamente se va de tus manos. Dejándote. trae nuevas ideas, nuevas formas de comunicación, habilidades para los negocios y trae al dios Ares de la guerra, fuerte, temperamental, apasionado. El dios de la guerra que pone en acto cada pensamiento. Primero actúa y después ve. Ares, dios de la guerra, sabe defender lo propio, sabe conquistar. Ahora, Ares, está vibrando en ti. Ares puede también hacer fortalecer tu sentido de la vida, del deseo. Va a presentar batalla. Va a pedirte que fijes tus objetivos, que pelees por ellos. Dios, va a llevarte más allá de tu imaginación. Ahora, despedimos al dios Ares y permitimos que el dios Dionisios, el resucitado, nos traiga la alegría, nos traiga el gozo profundo, el disfrute, la fiesta. Sí, el gozo de la vida misma, de los placeres, de la sensorialidad. Embriagador, solo le vamos a autorizar que sea un gozo y un disfrute. Que cuide nuestra salud. Ahora despedimos a Dionisios y escuchamos el susurro de pan. El dios pan de la naturaleza, el dios que activa los espíritus, de los árboles, de las plantas, de la tierra, de los cristales, de los animales, del fuego, del aire, del agua. El dios de la naturaleza. Ese aspecto salvaje que habita en ti, despiértalo. Ese gozo profundo cuando estás en la naturaleza. Ese contacto que te hace irradiar en todas direcciones. Una risa que parece mover montañas. Ese espíritu auténtico, libre, errático, curioso, en perfecta armonía con todos los seres de la naturaleza. Permite que el dios pan se retire de ti. Ahora, frente a todos tus dioses, obsérvalos. Has aceptado sus consejos, sus dones, sus energías. Quizás alguno te represente más que otro. Permítete llamarlos a que te brinden su consejo. Espera en silencio a que aquel que más necesitas en este momento se te represente en tu conciencia a través de una imagen, una sensación o un elemento sincrónico. Permítete que los dioses te acompañen. Gracias. 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 Gracias.